¿Qué tal amigos de Cancucha en el Contrapunto Noticias? Estamos en una entrevista más y para este día me acompaña Claudia Espinosa. Hola, buenos días, hola, Arimael. Claudia. Tenemos invitado a Arimael. Arimael. Salas. Salas, vaya nombre. Vamos a que se vamos a la Arimael. Sí, Sergio, la verdad es que mi nombre es algo peculiar, pero pues así como mi nombre no es común, también nuestro proyecto no es común. Déjeme decirles amigos que Arimael es el candidato, es el gallo de la planilla roja para la renovación de la sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El famoso CENTE. Es un proyecto, no de hoy, ya le salió varios años pensando en este momento y ese momento al parecer ha llegado para contender. Platícanos, ¿cómo se formó tu proyecto? Gracias, Sergio. Claudia, muchas gracias por el espacio antes que todo. Y bueno, este proyecto se conforma con muchas mujeres y hombres que hoy decidimos hacer una transformación en la organización sindical, en la manera de hacer sindicalismo. No es un capricho, ni tampoco es una improvisación, ni fueron cinco minutos después de la convocatoria, no. Una convicción que tuvimos desde hace muchísimos años, desde que iniciamos la gestión de la sección 25 y nos dieron la encomienda de ser secretario de la organización 6, que coordinamos toda la región aquí de Benito Juárez y las Mujeres y Puerto Morelos y decidimos emprender este camino, esta labor noble de hacer sindicalismo, de servir a los compañeros. Si nosotros no tenemos un sindicalismo de servicio, no hacemos nada en la organización sindical. Y es por ello que desde el primer día de nuestra gestión, lo primero que hicimos es estar cercano a los compañeros, gestionar, estar atentos, responder, buscar beneficios en las distintas esferas del gobierno, municipales, estar siempre pegados a los compañeros, pero sobre todo brindarles esa confianza de su organización sindical. Y ahí es que decidimos hoy, bueno, lo decidimos de hace un buen, pero hoy por fin logramos contender para poder estar en la dirigencia de la sección 25. Ha empezado el camino hacia el 6 de octubre, que es la fecha donde va a ser la renovación, donde va a ser las votaciones, ¿no? ¿Por qué participamos? Porque el Magisterio lo necesita. Necesitamos de todos, pero más necesitamos de una dirigencia cercana a la base, una dirigencia que dé respuesta, una dirigencia que esté para los compañeros, no solo en las buenas, en las malas y en las peores. Hay demasiadas situaciones que se dieron en la Secretaría, muchos abusos por parte de la Secretaría de Educación, en el tema de los ICANN, de la promoción horizontal, vertical, en la asignación de plazas para administrativos, en los cambios de ascripción, y puedo seguir numerando un sinfín de irregularidades que la Secretaría ha hecho. Sin embargo, nos vamos a enfocar en el tema de las propuestas. Hoy nuestra plataforma se basa en lo que no se ha hecho, y nuestro plan de trabajo se basa en cómo lo vamos a hacer para resolverlo. Nuestra propuesta es de trabajo y nuestra manera de cómo vamos a llevar la campaña va a ser de propuesta, va a ser de buena actitud, va a ser de alegría, va a ser de sonrisa, va a ser de poder llegar con los compañeros y extender la mano a Miguel y decirle aquí está tu sindicato, el que te va a respaldar, el que te va a apoyar, el que va a estar velando siempre para que nos vaya bien a todos en la reunión de los sindicatos. Bueno, tu eslogan de Fuerza y Compromiso, ¿cómo lo aplicarías si llegas a ser beneficiado el día 6 de junio? En primer lugar, la primera palabra es muy importante para la transformación. Quitamos transformar la manera de ser sindical. El sindicalismo no solamente es estar en la oficina, sentado, esperándolo. No, el sindicalismo hoy tiene que estar a la par de las circunstancias. Tenemos hoy una reforma educativa que se dio hace poco y hay muchos factores en el lausical que se necesitan ser revisados. Necesitamos tener aliados, tanto en las esferas, en lo ejecutivo, en lo legislativo, para poder aterrizar las modificaciones que se pudieran dar. Pero no lo podemos hacer si no nos sentamos y las analizamos. Poder hacer una propuesta, llevarla, si es de carácter estatal, estatal, si es de carácter federal, la ventaja es que somos un sindicato nacional y tenemos la investidura y tenemos sobre todo la titularidad para poder gestionar y poder negociar con la autoridad educativa. Y en ello poder meter nuestras demandas, nuestras exigencias, porque no le puedo llamar de otra manera, exigencias. Nosotros tenemos que exigir al gobierno federal y estatal que respeten los derechos de los compañeros. Y en eso no vamos a parar. Nuestra principal misión va a ser esa. Dignificar, en segunda palabra. En el gobierno federal se ha hablado de la revalorización del magisterio. Pero no ha aterrizado como tal. Hoy tenemos que dignificar la labor del magisterio. ¿Con qué? Con la sociedad. A mano a mano con los padres de familia. Los padres de familia son nuestros aliados naturales porque tenemos algo en común. Queremos que los alumnos estén bien. Tanto los maestros como los papás queremos que nuestros alumnos estén bien. Que estén en una escuela adicta. Que tengan una calidad educativa. Que la Secretaría de Educación dote de todos los materiales, insumos. Que las escuelas estén bien. Por eso es importante que el tema no sea únicamente del magisterio. O sea, solamente de los maestros. No. Hay una cuestión de administrativos. Necesitamos maestros, sí. Pero también necesitamos personal administrativo. Una escuela limpia. Una secretaria, una prefecta, un contralor. O sea, necesitamos que hoy el sindicato, la sección 25, para ser específicos, sea un gestor permanente para pedir y exigir al gobierno federal la creación de plazas. ¿Y por qué no? Si es necesario también el gobierno del estado pueda crear plazas estatales. En administrativos sobre todo, para poder tener todas las escuelas que estén cubiertas de intendencia, de secretaria, de control. Una escuela digna, ¿no? Una escuela digna, que se le pueda dar atención. Así es. No se ha exigido. Nuestro proyecto es eso. De exigir que las escuelas estén bien. Y si están bien las escuelas, están bien nuestros maestros. Y si están bien nuestros maestros, están bien nuestros alumnos. Y si todos estamos bien, tenemos una educación de calidad. Es una cadenita. Sí, claro. Así es. Esta renovación que va a ser próximamente, debe haber sucedido hace dos años. Por la pandemia, ha atrasado todo. En el sur, hay otros compañeros que están contendiendo por lo mismo. Pero en el sur, hay varios candidatos. A diferencia del norte, solamente hay uno. En el sur, hay tres o cuatro que andan buscando dirigir los vecinos de la sección 125. Dije, el norte. ¿Eso significa que hay más unidad aquí en el norte? Sí, por supuesto. Nos caracterizó algo. El hecho de ser un sindicalismo cercano a los compañeros, y que todos compartíamos esa misma ideología, nos fuimos embonando. Y todo el norte, al final, y hablo de la dirigencia de la sección 25 en el interior, y también en el sentir de los compañeros, que respaldan, o nos respaldan, mejor dicho, en esta noble tarea. Y por lo tanto, al momento de embonar, de hacer ese sindicalismo de servicio, pues me dan a mí la encomienda de encabezar esta planilla, lo cual para mí es una gran responsabilidad, porque no es cualquier... Estamos hablando de que representar a más de 20.000 compañeros no es fácil. Y es una gran responsabilidad a la cual yo acepto, asumo y estoy completamente comprometido para llevarlo a cabo. Pero no por el hecho de haber salido la planilla de la zona norte, que significa que desde la zona norte, no. Para nada. La planilla está conformada por todo el estado, de norte a sur, de este a oeste. Tenemos un gran equipo en Otompe Blanco, a la cual le mando un fuerte y caluroso abrazo a mis compañeros. Y Otompe Blanco, que hoy nos están siguiendo la transmisión, a ese gran equipo que tenemos ahí. Tenemos un buen equipo en Bacalar, equipazo en Bacalar, que es mi ciudad natal de origen, de lo cual le mando un gran abrazo a mis amigos y mi familia de Bacalar. Tenemos un buen equipo en José María Morelos, que está trabajando a marchas forzadas, un equipazo en Carrío Puerto, comandado ahí por una gran amiga, a la cual quiero mucho, y que nos estamos... Equipazo en Tulum, equipazo de Solidaridad, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Puerto Morelos, y sobre todo Cancún. Que aquí tenemos una gran parte. Por eso les decía, no es Zona Norte. Si bien nace y surge de la Zona Norte, albergado a todos los estados, dándole lo que le corresponde a cada municipio. No van a encontrar en la planilla roja, o sea, que todo se volque al norte. No. Cada municipio tiene lo que le corresponde, según su membresía. Hicimos justicia a distintos municipios que estaban abandonados, y hoy los van a ver bien representados cuando vean la planilla. ¡Ay, excelente! Van a estar representadas también por todos los niveles educativos, desde los PAE, hasta los jefes de sector y supervisores. Todos los actores están dentro de la planilla. Inclusivos totalmente. Y hablando precisamente de eso, la equidad de género, ¿cómo estamos en tu planilla con eso? ¡Excelente! Si logramos, y sé que vamos a lograr ganar, históricamente va a ser el comité con más mujeres en el interior. Hablando de comités pasados, históricamente va a ser el que va a tener más mujeres. Hemos agarrado un buen por ciento, casi un 40 por ciento de mujeres en el interior de la planilla. Y no solo equidad, también inclusión. Tenemos, ahora sí que hemos dado la bienvenida, bueno, no bienvenida, más bien dicho, le hemos dado su lugar a las personas con, ahora con, con sus preferencias sexuales. O sea, nosotros no discriminamos nada, todo lo contrario. Es una planilla equitativa, inclusiva, que abarca todo el estado, todos los niveles. Muy importante, perfiles. Buscamos que los perfiles sean de acorde a la cartera que van a ocupar. Claro. O sea, que no, como repito, no es una planilla improvisada. No es una planilla improvisada que desesperadamente estando buscando revivir. No, así solo por competir, revivir muertos y buscar dónde sacar. Ya se viene cocinando. Sí, no, nosotros lo veníamos cocinando desde hace muy buen tiempo. Por eso, cuando, eh, deciden en el sur hacer un ejercicio, nosotros decidimos no participar porque nosotros ya teníamos un proyecto consolidado, un proyecto firme, fuerte, que estamos buscando eso. Perfiles. No queríamos, lo hicimos, no queríamos un Frankenstein, o sea, un cuerpo que la cabeza pone uno y las manos pone otro y las patas ponen otro. No, nosotros hicimos un proyecto fuerte que desde la cartera, la última, y no por eso ser la menor, sino de la primera hasta la última sepa quién es la cabeza y de la cabeza sepa quién es el último. O sea, que todos vayamos de acorde hacia un mismo objetivo. Sí, claro, hacia el mismo objetivo. De nada nos sirve una planilla hecha por distintos pedazos si no estamos en la misma sintonía. Y lo que buscamos es que los que estén en la planilla estén convencidos, pero sobre todo abocados a la labor sinital. Y yo lo puedo decir de aquí, de manera pública, a todos y cada uno les he dado la encomienda de que nuestro transitar, cuando lleguemos, va a ser lo más honesto, va a ser dedicado a los compañeros. Y de no ser así, tendrán consecuencias, porque no vamos a, tampoco a tolerar situaciones que se den de manera deshonestas o algo por eso. Y lo sé que no va a pasar, porque tenemos una planilla muy bien hecha, muy bien conformada. Donde no cabe la improvisación seguramente, ni dedazos. Ni dedazos, ni dedazos, ni improvisaciones. Nadie fue impuesto, todos los que estaban en la planilla decidieron, yo estoy por convicción y fueron, fuimos construyendo esa planilla. No hubo ningún dedazo, no hubo nadie que impusiera, no hubo nada, todos están por convicción y por libre alberdino. Cuéntanos cómo se hace campaña en el centro. O sea, qué haces tú para que los demás sepan tus propuestas. Fíjate que te voy a contar una anécdota. Hace ya algún, unos de hace dos, como dos años y medio, cuando estábamos a punto de, ahora sí que a vísperas de que se pudiera dar el cambio, algunos compañeros ven mis publicaciones de mi trabajo aquí en la organización sindical y lo primero que Manu me ha enseñado ya estás haciendo campaña. Yo vengo haciendo campaña ya hace cuatro años, desde que tomé protesta en la organización sindical empecé a hacer campaña. ¿Con qué? Con mi trabajo. Con la cercanía con los compañeros, con la cercanía con la base, dando respuestas, gestionando. Sin embargo, hoy, si te refieres a la campaña, va a ser un tiempo muy reducido. Van a ser prácticamente muy pocos días, ni 15 días van a ser de campaña donde hay que recorrer todo el estado, donde tenemos que ir a saludar y darle la propuesta a los compañeros en las escuelas. Tenemos que hacer eventos públicos, estaremos en todo donde más podamos. Nos va a ser muy difícil poder llegar a cada una de las escuelas, pero sé que vamos a poder tocar a la gran mayoría de los compañeros, que ese es nuestro objetivo, que ya lo venimos haciendo aquí en Benito Juárez, que puedo decir que hemos recorrido casi el 100% de las escuelas en estos lapsos. Dos años no nos permitió salir, pero del resto hemos ido, hemos estado en las escuelas gestionando, dando información, buscando en qué podemos servir. hemos hecho gestiones para que los compañeros ni siquiera salgan de sus escuelas y puedan ser atendidas. Desde ahí, etcétera. Así lo haremos ahorita. Estamos haciendo una labor en redes para dar a conocer el proyecto que aún no podemos darlo en su totalidad, dado que estamos esperando los tiempos para que el comité electoral ahora sí que nos autorice la planilla y adelante. En 17 años seguramente conoces las fortalezas y las debilidades del magisterio. El magisterio ahora con la pandemia se vio que tenía una debilidad y los maestros que muchos no conocían y el uso de la computadora. Sí. Ya están trabajando, ya tienen su proyecto para ellos, para acá. La capacitación debe ser extensa. Uno de los principales puntos que tengo para la transformación es la innovación. En la sección 25 está estancado en el tema de innovación. Hoy necesitamos innovar. Necesitamos hacer esto como lo que estamos haciendo ahorita y tengo un proyecto para ello, un podcast con los compañeros, tener a los maestros que puedan dar sus experiencias en el tema educativo. Necesitamos innovar y eso es uno de los principales puntos que tengo cuando lleguemos va a ser una de las principales cosas que vamos a hacer. La innovación en la sección 25. Nos hace falta una página web que pueda dar, informar de todos los programas que hay. Tenemos muchos programas muy ricos pero que no se dan a conocer. Tenemos... Falta promoción. Falta mucha promoción, demasiado. Y en eso vamos a prestar bastante atención. ¿Y si tienes el personal a la gente para que se dedique a eso? Es que eso es lo más bonito que los maestros hay de todo en el magisterio. Hay de todo. Tenemos un gremio muy rico en saberes. Tenemos al que hace videos, al que hace transmisiones, al que edita, al que... al locutor. O sea, tenemos de todo. Falta un buen conductor. Exacto. Le diste al clavo. Bueno, creo que aparte la pandemia ayudó a muchos a sacar el artista que lleva dentro. Claro, 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 claro. En lo personal yo también grabé algunos videos de mensajes a los compañeros con el Chrome que no sabía qué era. Tuvimos que adaptarnos. Pero eso es lo rico. Tienes que adaptarnos. Si no nos adaptamos a las circunstancias nos vamos a estancar. Y el objetivo es adaptarnos a las circunstancias. Claro. Así de eso. Arimael, ¿algo más que nos quieras agregar? Pues, yo lo único que pudiera agregar es, gracias por el espacio Claudia, Sergio, y mandarle un saludo si me lo permiten a través de este conducto a todos los compañeros del Estado de Quintana Roo que estén atentos para cuando salga la planilla, la vean, la revisen, vean el plan de trabajo, vean la plataforma, invitarlos a que hagan conciencia, invitarlos a que no se dejen llevar por las llamaditas, por los mensajitos, invitarlos a que sean conscientes del voto. Lo razonen. Que lo razonen. Pero sobre todo que salgan a votar. Eso es lo importante. No puede haber apatía. Los compañeros tienen que salir a elegir quién los va a dirigir en el sindicato en los próximos cuatro años. Porque es de cuatro años. Este fue de seis pero por la pandemia. Pero la dirigencia es de cuatro y decirles que una de las cosas de los primeros objetivos es volver al origen. Al volver al origen de la organización sindical que es la defensa de los derechos laborales y la defensa de la escuela pública. Porque sin escuela pública no hay sindicato. Y si no hay sindicato los maestros están indefensos. Por ello la importancia de defender los derechos y de la escuela pública. Y en eso nos vamos. En la defensa de los derechos laborales que es nuestro principal objetivo. Bueno, mucha suerte. Esperemos que sí. Bueno, suena muy bonito todo. Y sobre todo que el sindicato, el magisterio necesita apoyo. Realmente sí uno de los grandes retos creo que fue lo de la pandemia que de repente tanto los niños, los papás y los maestros se vieron ante una computadora y ahora qué hacemos. Espero que realmente te favorezca. Yo sé que sí. Yo sé que sí porque no es una planilla improvisada nuevamente lo repito y el hecho de hacerlo de una manera muy profesional los compañeros se van a dar cuenta y sé que van a recordar todo lo que se ha hecho. Estuvimos en el movimiento del 2013 y ellos estuvieron el trabajo que hicimos. Ahí fui parte del comité de lucha y mi labor era resguardarlos mi labor era hacer acciones que no pudiera que evitaran tener en ellos cuestiones a su persona física. Entonces mi labor siempre fue esa de cuidar a los compañeros y hoy tengo esa tarea ese propósito de seguirlos cuidando pero no solamente cuidarlos en la parte de su integridad física. Hoy tenemos que cuidarlo en sus derechos en sus prestaciones en las conquistas laborales que vamos a tener porque vamos a conquistar más para poder hoy tener una sección 25 digna una sección 25 fuerte para que podamos llegar sentarnos con la parte patronal y que tengamos la legitimidad de poder decir esto necesita el magisterio y no me voy a levantar de esta silla hasta que lo consigamos. En eso estoy y en eso me quedaré. Arimael Salas él es el aspirante a dirigir de la planilla roja para dirigir los destinos de la sección 25 del centro. Soy Sergio Masté y nos vemos en una próxima entrevista.